El Ministerio de Salud de Sudáfrica estima que la cifra real de contagios de coronavirus en el país a la espera de los resultados completos de los estudios nacionales de seroprevalencia ronda los 12 millones de personas, alrededor de un 20% de la población, pese a que solo se han detectado oficialmente cerca de 651.000 casos. Estos datos demuestran que Sudáfrica ha tenido un enorme número de casos asintomáticos, mayor incluso de lo que se anticipaba al comienzo de la pandemia cuando se estimaba que 3 de cada 4 casos podrían pasar desapercibidos. Los cálculos se basan en los estudios parciales de seroprevalencia realizados hasta ahora y serían una posible explicación al intenso descenso que viene experimentando la curva epidémica en Sudáfrica las últimas semanas. Ya en julio, cuando Sudáfrica registraba sus máximos contagios y se colocaba como la quinta nación del mundo más golpeada por la COVID-19, se habían detectado señales de una expansión del coronavirus aún más grande de lo que se pensaba. A la vista de esta buena evolución de la pandemia en Sudáfrica, se espera que esta misma semana el presidente del país, Cyril Ramaphosa, anuncie una flexibilización de las restricciones. Esto podría implicar, por ejemplo, la reapertura de las fronteras de la nación más industrializada de África tras medio año cerrada. Además, la nación austral debe ahora buscar caminos para reflotar su economía tras la devastación provocada por las drásticas medidas. Según las estadísticas oficiales, en el segundo trimestre de 2020, en coincidencia con los meses del confinamiento duro, el PIB del país sufrió una contracción del 51%.